Si te digo que te pienso Es porque siento Yo no siento Porfa, dime ¿Por qué no quieres Conocerme Dime a ver, yeah Dime para qué le mentiría Y si lo hiciera mal me sentiría Me la paso pensando en ti todo el día Vamos a ser felices como Rob y Rosalía No me compares Para ser sincero uno como yo nadie Salí al gare A la calle a buscarte Dime si estás dispuesta Te hago la propuesta Te cocino sin receta Pero llegaste y saliste Hoy es una cita Dime si que aceptas Llegale a la 8 Si te digo que te pienso Es porque siento No, yo no miento Porfa, dime ¿Por qué no quieres Conocerme Dime a ver, yeah Dime a ver, yeah Need a ver, yeah Lo que te doy Qué te doy Lo que te doy Lo que espero es Gracias.